Estamos en la mesa, estamos con Andrea y estamos con alguien... Ay, ay, ay. Mirá, si yo... Ay, ay, ay. Mirá, podríamos relacionarlo. No lo... Mirá. Si tomé... Pará, porque quiero hacer como un enigmático. Ya está, Andrea, nuevo enigmático, ya lo mostró la cámara. Está el señor Donato de Santi con nosotros, fuerte el aplauso. Ay, qué hermoso. Si digo café, si digo pasta, si digo... Donato. Ya está, ya está. Importante estar acá juntitos. ¿Cómo andas? ¿Y Dani vos? ¿Todo bien? Yo, excelente, hacemos grupo. Sí, esto parece más una cosa de espiritismo. Últimamente, obviamente, el ser humano necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos todos perdidos. Obvio, obvio. ¿Cuántos años hace que estás acá con nosotros? Yo hace 22. 22. Yo hago la cuenta fácil. El loco, el 22, ¿sabes que es el loco? ¿El loco? Sí. Es la Quiñela. Es la Quiñela, es el loco. Es el loco. Ah, 22, el panzo. Sí. Ah, no sabía. ¿Algo tiene que ver con vos? Sí, siempre, siempre. Hay que tener un poco de locura para cocinar. Siempre. Muy bien. Porque yo siempre digo que es una pizca de locura. De locura. Sí, claro. De la cocina. No, te decía que hago la cuenta fácil porque 2000, en realidad yo llegué en diciembre de 99. Ah, llegaste a una época hermosa de nuestro país. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. ¿Por qué se te ocurrió? Porque me gustan los desafíos. No, pero yo cuento en todas las entrevistas que es algo que me enorgullece, que soy el último inmigrante italiano oficial del siglo pasado. ¿Es verdad? Claro. 99. 99, claro, perfecto. ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? Más que una idea es el alma así medio gitana que tenemos los cocineros, de ir explorando lugares, contactarnos siempre con alguien que está en otro país, viajar, las oportunidades que surgen, venir a visitarme, unas vacaciones, ah, quiero quedarte acá. Siempre, este es un poco el expediente para ir cambiando de lugar. Pero, digamos, fue el lugar que elegiste ya hace muchos años para estar. Obvio, porque me sigue gustando mucho, más allá de todo lo que la gente dice, ah, de acá no se puede estar, hay que ir a otro lugar. Bueno, a mí me gusta viajar. Argentina es un lindo país, Italia también. Creo tener la oportunidad de estar en dos lugares muy lindos. Y muy lindos, sí, claro. Que tienen mucho en común, no soltanto la inmigración, pero la parte cultural. Claro. ¿De qué parte de Italia sos? Del sur. Del sur. No, no, porque mi familia viene de Génova, por eso pregunto. Bueno, pero está lindo, aunque tengo que admitir que soy nacido en Milano, o sea, tengo ahí una cosita norteña, pero, digamos, la sangre sureña. Y el amor por las ollas, las sartenes, ¿de dónde, cuándo surge? Mira, viste esta cosa que cuando uno es chiquito no tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? A menos que eso es un genio de algo como tipo Mozart. Sí, claro, que de los ocho años escribiste. Claro, que vos decís, lógico que va a ser músico, pero yo no tenía idea, pero mamé siempre esto en Italia, mi mamá, la tía, la abuela. Perdón, ahí estamos viendo imágenes. Ah, la mamá, sí. Ay, la mamá. Ay, la mamá. Acá la familia, siempre damos vueltita en el fitito. Sí, sí, acá estamos en Uruguay. ¿Quién es ese chico de gorrita? Ah, no, sos vos. Son oído. Son oído. Acá siempre con la familia rodeado de tomate, estamos en la puña. Esta es la mamá también, ¿eh? Bueno, esta foto está tirada en Milano, en Milano, en la cocina de Milano, acá en la campiña de la puña con mi mujer. Bueno, perdón que te interrumpí, pero... Qué lindo archivo tiene. Aparecieron estas fotos. La mamá es la que, digamos, la que... A ver, no me... Te conecta. Claro, la conexión. Nunca fue tipo, vení, que ahora quiero que sea cocinera. Claro, no, no. Lo que quiero decir es que mi mamá, nosotros somos tres hermanos, dos varones, yo soy el último y una mujer. Pues mi mamá realmente, satácitamente me enseñó de todo. Parece que uno, ¿no? Pero es verdad y lo digo con mucho orgullo, mi mamá tiene 92 y lamentablemente no puede ver esto, pero me enseñó a cocer, planchar, bueno, cocinar, hacer la cama, lavar. Porque lavar nadie se pone todo en el lavarropa. Lavar qué se lava con qué, cómo se lava. Es... Cagón de marsilla, lo otro que se deja remojar, cómo sacar las manchas. Porque en casa se hacía de todo. Claro, claro. Entonces yo, cuando me fui a vivir solo, ya, no tenía ningún problema. Perdón, hablando de la familia, me parece que tenemos un saludito muy especial. A ver. A ver. Ciao, zio. Come stai? Allora, un grande saluto da Milano, eh. Questo... Questo ponte Milano-Buenos Aires. Niente, yo... Espero di vederti presto. Eh... Non so se riesco a venir yo a Buenos Aires. Eh... È molto più facile che vieni tu a Milano. E... E... Quando verrai a Milano, insomma, ci sbizzarriamo a cucinare qualcosa che ricorda i piatti della Puglia. Eh... Magari un bel piatto di orecchiette con le cime di rapa. Ecco, come faceva la mia nonna e nonché la tua mamma. La nonna Maria. Quindi, niente, ti faccio ancora un grande abbraccio. Mi raccomando, quando vieni in Italia, vieni a trovarmi a Milano. E... E niente. E... Buonas tardes a todos. Eh... E... E nada. Ciao. Traduziendo. Todo, eh. Bueno, primero... È Alessandro de Santi, cocinero también. È cocinero. È il figlio di tuo hermano. È il figlio di mio hermano. È il figlio di mio hermano. È il figlio di mio, anche Daniele, è anche cocinero. Ah, sì. Dopo che abbiamo tempo, lo contiamo. Però è in Milano, è casato, ha con la sua famiglia. Tiene... Tiene già 42, deve tenere. Sì. E... È il figlio di qui in quel momento. Lo avevo con me qualche volta a Nova York, a Miami, anche a Buenos Aires, per avervi un pochino il cammino. Muy buen cocinero, si lo quieren seguir en Instagram, hace cosas, da clases espectaculares. ¿Cuál es el Instagram? Creo que Alessandro de Santi. Ahora lo buscamos. Por ahí. Pero qué lindo, porque mencionó esto, que él también... Él vivió mucho tiempo con mi mamá, porque mi hermano, su mujer, obviamente, trabajaba mucho, entonces mi mamá era como la que, viste, acudía a todos, a todos los nietos, no solamente de su familia cercana, pero éramos 36 primos. ¡36! ¡Mamma mía! Es una familia enorme, mi mamá realmente le cambió pañales a casi todo el mundo. A todos. Y, nada, es lindo porque él mamó toda esta cosa y se descubrió cocinero. Pero, yo escribí un libro hace ya unos cuantos años, donde empecé a juntar informaciones. Informaciones de acá, informaciones de allá. Y mi mamá, de repente, me cuenta, me dice, pero, como casi por decirme, pero vos sos boludo, ¿cómo? Dice, pero si tus bisabuelos, no, perdón, tatarabuelos, que eran los bisabuelos de ellas, tenían una compañía de entretenimiento en el principio del siglo pasado y al final del 800, y como si fuera una compañía de catering de hoy, donde hacían casamientos, fiestas. ¿Vos lo sabías? No lo sabía. Entonces, contame más. Entonces, me contaba que eran muchos hermanos, que con las mujeres hacían como un grupazo, y los contrataban para ir a las campiñas, con los caballos, con la mula, lo que sea. Claro, y llevar la comida. La comida que hacían, imagínate, no era como hoy, que va con el carrito. No, 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 no. Esto en canasta, sí. Con fuego, leña, todo hecho a mano, y hacían los bailes, los entretenimientos, las canciones, todo completo. Todo, mira vos. Estas fiestas que duraban días, ¿no? Depende de cuánto los contrataban, pero ahí está tu sangre. Y ahora, cuando se juntan para las fiestas familiares, ¿quién cocina? Cocinan todos. Todos, todos. Todos llevan algo. Bueno, en Italia, quiero decir que es bastante común. Se está perdiendo un poco, lo están manteniendo los bastiones, la gente mayor, ¿no? Los jóvenes prefieren quizás salir afuera. Pero veo que la gente joven, cuando se engancha con una fiestita hogareña bien armada. Sí, sí, les copa. Lo saben, sí. Quedan ahí, porque siempre hay una música linda, comida espectacular. Comida en abundancia, como siempre. En abundancia, y tiene esta cosa que el olfato te lleva a ese ADN. Entonces veo que quizás comen un rato y después al final se van, ¿no? Pero quedan ahí, porque saben. Claro. Van a comer algo. Claro, claro. A ver, yo me pregunto, porque, a ver, bueno, vos sabés hacer de todo, me imagino. Pero hay una, bueno, la pizza napolitana, que vos sabés que tiene un poquito más grueso el borde, ¿no? El fornichón, el borde. Claro, y es más finita, ¿no? Bueno, yo me imagino que vos, no es que estás todo el tiempo ahí en el restaurante cocinando. Bueno, no cocinando, pero... Pero estás, sí, ya sé. Sí, controlando ese bordecito que no siempre sale así. Claro, eso, ¿cómo haces para que la persona a la que le enseñás salga igual? Bueno, es una cuestión de, primero, de pasión del otro lado, de ambos lados. De ambos lados, claro. Y también atención a lo que sucede, porque una receta no es siempre igual, sobre todo para el leudado, donde el verano, la primavera, el invierno. Ah, diferente, claro. Diferente para la parte de levadura, la exposición al calor o al frío y el tiempo de descanso. Una buena pizza necesita descanso, no solamente meter la levadura que leude como un pan, ¿no? Cosa que normalmente se hace en la casa porque uno no tiene tiempo. Claro, todo eso. Pero nosotros usamos el mínimo posible de levadura, si es posible levadura natural. Y ahí tenemos, mira, justo están mostrando una demostración que hice, creo que en Master, sí. Ah, en Master, sí, sí, sí. Sobre la pizza. Sí. Una masa, fíjate que es súper, la trato así, porque realmente es muy delicada, para no desgasificarla. Ah, mirá vos. La estoy tocando con una delicadeza. Ahí estoy mostrando qué es lo que sucede en una masa que tiene mucho aire adentro. Sí, 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 sí. Acá está Lucio. Ah, claro, mirá la manera. Claro, ve cómo tiene esta, es como un, nosotros les hicimos, se puede decir, ¿no? Sí. Culito de bebé, ¿no? Ah, el culito de, que tiene como cosita. Sí, 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 sí. No, que de qué es eso. El culito de bebé. Ahora, viendo Master Chef, digo, ahí la vemos a Sofía Pachano también. ¿Te habías imaginado que ibas a terminar en la televisión? Bueno, hace... Bueno, si vamos a tus ancestros, sí, porque... Ah, el entretenimiento estaba, pero cuando viniste acá, se fue dando. Yo siempre tuve mucha, mucha gente me pregunta, ¿cómo es si...? ¿Se podemos dar, viste, este momento de la vida que a uno le gusta dar un poco de consejo? Sí. Sí, sí, porque a mí me dieron muchos consejos. Las cosas lindas, yo escuchaba todos, abuelo, padre, etcétera. Y las cosas lindas que yo entendí después, en el tiempo, es que supe escuchar los consejos de mi mamá y mi papá cuando estaban vivos. Claro. Es que uno siempre dice, ah, sí, ahora... Mamá me decía, papá me decía, es verdad. Tendría que haber hecho... Yo lo escuchaba en vida, cuando era chiquito, decía, ah, mira, entonces, debe ser así. Es que ustedes decían, por ejemplo, ¿te acordás? Algo. Sobre, a ver, cómo estar en la sociedad, cómo entender quién es mejor amigo o peor amigo, o en situaciones de... De, digamos, de... que uno se deprime fácilmente, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre rescatarte pensando realmente de dónde venís, ¿no? Siempre me anclaron a mis raíces reales. Claro, claro. Y ahí siempre vas a refugio. Sí, obvio, obvio. Claro. Esto de escuchar los padres... A veces uno siempre le quiere dar la razón, ¿no? Pero escuchar. No, pero escuchar. Y yo decía, ah, ok, bueno, es así, bueno, yo voy a ser así, porque si no, a veces uno se pierde fácil, ¿no? Y es una experiencia, viéndote en la tele, te manejabas con mucha soltura, como si hubieras nacido dentro de la televisión, digamos, algo que te resultó muy natural. Sí, me gustó porque tuve una gran... Yo, no parece, pero soy bastante tímido. No parece. Ah, pero tengo pocos amigos. Me gustó, pero con la televisión es como que uno tiene una oportunidad, digamos, de decir algo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el gourmet, te ponen una cámara de frente, yo estaba solo, ¿no? Claro, porque, claro, ponen la cámara y nada más. Sí, entonces no tenés nada, no tenés guión, no tenés nada, son voz y la cocina. Y la comunicación con el público, claro. Yo estaba ahí, entonces, esto era como si veía cada uno. Me fascinó. Me fascinó imaginar. Empezaba a sentir que podía transmitir algo. Cosa que a veces me resultaba difícil, el gestionar en un momento, viste, así, de social, podemos decir. Sí, 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 sí. Era como tener a todo un living de toda la gente, de todo un golpe, ¿no? Claro, y sin ver a nadie. Y sin ver a nadie, muy bien, muy bien. Claro, sin ver a nadie, pero vía a todos. Eso es cómodo, en realidad, porque no tenés que contestar en el momento. Claro, en el momento. Empezamos a llegar, los mail, las cosas estas, tan, de acá. Pero otra cosa es un reality. No bueno, no bueno. Pero otra cosa es un reality. Sí, es verdad. Bueno, es, digamos... Tranquilo, como es este, ¿no? No es el hotel de los famosos, digo, es otro tipo de cosas. Sí, digamos es parecido. Una vez que entendés que hacer televisión es entretenimiento, ¿no? Entretenés a alguien que justamente quiere ver algo entretenido que puede elegir. Porque hay gente que elige ver cosas que deprimen. Sí, 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 claro, obvio. No vamos a los detalles. Pero tenés esta responsabilidad, es saber que con tu compañero sí lo tenés. Y quién está haciendo el programa, entra en un clima de complicidad, ¿no? A veces se da la magia, a veces no. Claro, claro. Ahora, Donato, ¿qué fue lo primero que hiciste en la cocina? No sé si lavar los platos, no, pero de comida, digo. Sí, lavar sí, estoy pensando... Primero, ¿te acordás? Ok. Dos cosas, dos momentos muy importantes. Uno fue que luego de haber aprendido toda la teoría, en las escuelas siempre te hacen hacer cositas, pero en mi casa decidí hacer algo de cero. O sea, la típica que agarrar la receta y dices, ahora voy a hacer esto... Ah, me encanta. Fue uno gnocchi, uno gnocchi para mi mamá. Que la quise sorprender cuando volvía... Qué difícil pasar el paladar de tu mamá. Ah, ¿no? Era como un homenaje a mi mamá, que nadie le cocinaba a ella. Claro, ella cocinaba. Sí, ella volvía, trataba siempre con... ¿Qué te dijo cómo te dio ahí? Estaban los zapatos, estaba, fregaba de acá. Claro. Era la época donde la mujer era un poco... Sí, sí, era otra época. Pero lo hacía muy bien, digo, bueno, voy a homenajear con este plato, porque siempre me decían, nosotros viviendo en Milano, y esta foto que están pasando ahí, donde hay una cocina con azulejo, donde parece que me está dando un asberlo, un escafo. Ah, un escafo. No, por realidad me está... Es que ella quería que me cortara el pelo, entonces me está agarrando el pelo por decir, cortate todo esto, ¿no? Ah. No, 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 no es acá, bueno, es otra, bueno, no importa. Sí, 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 sí. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ñoqui porque viviendo en Milano es un plato típico norteño. Nosotros no, 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 en el sur ñoqui, hoy sí se usa, pero no es tan típico. No hay tanto, claro. Entonces ella, la había escuchado un par de veces, como ella trabajaba de empleada doméstica, entonces escuchaba siempre que en la casa donde iba, ah, ñoqui, ahí está. Ahí está la foto. Ahí está. Esta es la cocina nuestra de Milano. Está diciendo, cortate el pelo. Sí, sí, es mi hermana, creo que mi hermana inmortaló esta foto. Ahí debe ser 72, 70, 10, 11 años tenía ahí por ahí. Claro. Y nos agarraste la receta. Y dije, bueno, voy a hacer ñoqui porque mi mamá siempre cuenta de algo que ella no sabe hacer. A ver. O nunca lo hizo porque, bueno, no es parte de su hogar. Entonces se lo hice y me acuerdo la cara cuando se llegó a casa y vio que yo había cocinado. ¿Con papa? Sí, con papa, con papa y harina. Y se sentó así como, ah, no, tipo. Ay, es un banquete. No, como decir, qué bueno, o sea, qué bueno que a él, no sé, se le leí un montón de cosas que ella no supo decir. Claro. Pero esta emoción de que, me imagino, del hijo que la haya cocinado, encima algo que ella quiso por toda su vida. Claro. Porque en la casa de las personas a veces lo hacían, ella lo veía o le pedían de hacer, pero ella no sabía cómo era la cosa. Claro, 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 claro. No es sencillo que te salgan bien, ¿no? Pero nada. ¿Los hacías cortaditos chiquititos o los hacías con el...? Sí, sí, tipo almohadita primero, cortadito. Sí, y después el... Y después con la tablita, sí, con el tenedor, no recuerdo cómo lo hice, pero con la rayita, sí. Y eso fue lo primero, ¿y te acordás de alguna otra cosa? Y después hubo un momento donde uno de los primos, que sí, en casa siempre hay reuniones, era mucho más grande, pero me cargaba, pero bien, era tipo esto, casi un tío, ¿no? Era mucho más grande que yo, trabajaba en la policía en Milano. Entonces me decía, ah, vas a hacer la escuela, vas a ser cocinero, ah, ¿qué vas a cocinar vos? Claro. Me gastaba, y decía, ah, sí, yo no, mira que yo voy a la escuela. Entonces me dice, ah, sí, bueno, y a ver, ¿no te animás? Si yo voy a cazar algo, porque iba a cazar con gente importante, ¿no? Si yo cazo algo, ¿te animás? Y yo, dale, tráeme. Yo, desafiando, sin tener idea. ¿Qué iba a cazar? Sin tener idea. Dicó, ok, la semana que viene te traigo algo, pero vamos a ver Juan Cocineros 8, iba a la escuela. Me trae, no me acuerdo, cinco o seis faizanes, ni siquiera puso. Con plumas. Casado, ¿viste? Claro, sí, te lo trajo directamente. No, no, te lo trajo limpio. No, con todo esto, ok, tipo así, boom, dale, a ver qué vas a hacer. Ay, yo me muero, ¿y? Silencio mío primero, ¿no? Bueno, ok, convengamos que en el campo, nosotros cuando íbamos al sur, sabemos cómo... Sacarle las plumas, sacar las piezas, esto sí lo sabía, pero nunca tanto junto, entonces, qué bueno. Entonces, me rebocé la manga, éramos todos en casa, obviamente le pedí a mi mamá, a mi tía, a mi él, todas que me ayudaran. Claro. Vos decís esto, vos decís lo otro. Y lo hice todo con cinco salsas diferentes, cuatro o cinco cuando eran, con una salsa distinta para cada uno de los paisanos. Para vos, ¿cómo se llamaba el...? Eso es, pino, pino. Ah, pino, para vos, pino. Entonces, uno deshuesado, el otro enrollado, uno entero. No, 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 no. ¿Cómo se despluma? ¿Se quema? Se pone agua caliente. Ah, yo pensé que se quemaba. Mi mamá me mandaba a quemar el pollo. No, primero con el agua caliente se le tira un poquito sobre la piel, cuando se hace a mano, se despluma al revés, o sea, que si la pluma crece hacia vos, vos la sacás al revés, así, ¿no? Trac, trac, trac. A medida que vas avanzando, después te quedan siempre algunos... Algo, pero así. Esto lo tienes que sacar así con el cuchillito y al final, todo lo que queda de la piel, ¿viste? De la famosa piel de gallina. Sí, exacto. O de faisán, en este caso, y se pasa sobre el hornallo o el fuego para ir quemando las últimas... ¿Qué dijo el tío cuando lo probó? Es obvio, ¿verdad? O sea, era como esta cosa de... Te voy a poner en una situación donde vas a crecer, no sé cómo... Claro, sí, sí, sí. Lo hizo como paternalmente, no era malo, es más... No lo hizo de fanfarrón. No, era como un hermano tío, sigue siendo un buen tipo, un jugador, no jugador de juego, jugador de la vida, ¿no? De la vida. Espectacular. Y nada, así que... Mirá vos, qué desafío. Y esta cena, esta cena en casa, que después de 20 hablamos como, no sé, 20 personas, quedó inmortalada, hay alguna foto, Ah, los paisanes. Sí, 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 alguna foto de toda la salsa que había distinta. Qué bueno. Qué genial. Y a Micaela, ¿qué le cocinaste por primera vez? Porque es difícil ya cuando entra el amor. Bueno, a Micaela, mirá, no... Una santa, Micaela, es una santa. ¿Por qué lo decís? No, 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 él es muy bueno, pero Micaela es... Con ese mayúscula, sí. La verdad que sí, una mujer que, no sé si se está mirando en este momento, pero que amo con todo mi corazón, gran compañera, que la verdad que se quedó a mi lado en todo, una cosa espectacular. Vos sos la uno. Vamos, qué hermoso. Ay, qué declaración de amor, me encanta. Bueno, nosotros también, no estamos altos y bajos, pero con muchas ganas de resistir, ¿no? Sí. Tenemos algo lindo. Entonces, a Micaela no empezó tan bien, porque la primera cita... Bueno, todo salió así. Sí, obvio. No, empezó todo. No, 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 eso sí. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué hago? Voy a... Yo estaba en un momento así, de transición, me la aclaría un poco, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a un mercadito, que justo había unos fideos así, negros, yo agarré, agarré una cosa de pulpo que había ahí en aceite de pimentón, no sé, algunas aromáticas, como una pasta así, tipo fruto de mare, pero a base de pulpo con este fideo negro. Ajá. Ah, una cosa así, ¿no? Una botella de vino. Sí, espero que le guste. Sí, esto, años después, me confiesa que ella odia la tinta de sepia. No, no la puedo... Cuando me vio bajando del ascensor con esta cosa, que salía del paquete, del coso, digo, no, ella me contó, ¿no? En un momento puso una sonrisa, ¿no? Lo comió. Comió y todo, pero no es su favorito como medio que... Y después de años te lo confesó. Después de años, ¿viste? ¿Sabes qué? Porque hablando la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo se conoce? Claro. ¿Qué le cocinaste? Fue la peor comida. No, no es que salió mal, pero... No, claro. Claro, no era de su gusto. No, viste otra cosa, es guau. Aparte vos venías agrandado, medio agrandadito. Claro. Claro, que no fue, no la gané, digamos, por el sabor. ¿Y quién cocina en casa? ¿Cocina los dos? Todos, todos, todos. Todo, inclusive mi suegra. De vez en cuando cocina. Pero las nenas, que ya son grandes. ¿Qué edad tiene ya? Ya tiene, mira, 19 y 21, respetivamente. ¿Y para qué lado van de profesionalmente? Mira, una, la grande está con, está estudiando diseño de moda, ¿no? Esta cosa, la verdad que... La mamá tenía esto, ¿no? Antes que yo la conociera. Ah, tenía la creatividad. Sí, 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 ¿no? Hicieron escuelas muy lindas, ahora está haciendo la universidad sobre diseño de moda, pero, wow, cosas... Hacen su propia tela. O sea, la tela, ¿no? La hacen. Sí, 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 también en Clara. Bueno, no es solamente estudiar cómo se dibuja, ¿no? Hacen la tela, después hacen lo dibujo, después hacen... Porque reciclado. Y después hacen todo el... La pieza. La pieza. Eso lo tiene definido, va para ahí. Y la más chica, la chiquita es de 19 años. Sí, está en 19 años. Uno siempre la ve como bebé, pero... Tiene otra mentalidad, es más técnica, ¿no? Le gusta la arquitectura, pero también es muy buena en matemáticas. Está haciendo un curso, una carrera nueva. ¿Se puede decir el nombre de la universidad? Sí, claro. En la Ditella, donde te enseñan sobre cómo armar un negocio, bajo todo punto de vista. O sea, cómo diseñarlo, la parte... Mira qué interesante. Sobre computadora, cómo hacer, no sé, una presentación PDF, armar... O sea, todo el armario. El armario. Render, todo, claro, todo. Está bueno para los... También microemprendimientos. Con microemprendimientos, o eventualmente... Claro. Bueno, puede trabajar con la hermana, quizá le puede armar. ¿Quién sabe? O con papá. Con papá, claro. Con papá, claro. Que agarre la rienda de todo eso. Después de tanto trabajo, digo, alguien que agarre... Claro, que agarre. Nosotros la tenemos preparada, que creo que está detrás mío, a Tamara Bella. Así es. Confírmámelo, por favor. ¿Está detrás mío? Sí, está detrás tuyo. Está Tamara Bella. Te cuida. Te cuida, me cuida las espaldas. Me cuida las espaldas. Y tenemos un ping-pong para Donato. Vamos a ver cómo sale parado este tipo. Así es, Donato, muy bienvenido, por supuesto. Tenemos este ping-pong. Mi apellido es italiano. Bella. Acá le decimos bella, pero te lo quería comentar. Cuando apareció esta chica dijimos, no, el apellido es un nombre artístico. No, es Bella. Bella. Bella, Bella, Bella. Tamara Bella. Bella, de Florencia. De Florencia. Muy bien, Donato, vamos con la primera pregunta. ¿Trabajar en una cocina te obliga a ser disciplinado? Sí. ¿Por qué? Definitivamente porque si no, no llegas a cumplir con lo que hay que hacer. Pero tenés orden. Y la limpieza es algo fundamental. Es un cliché de limpieza. Es necesaria, necesaria. No es la única cosa. ¿Cliché en qué sentido? O sea, que siempre la cocina está limpia. Es imposible que cocine esté limpio. O sea, tenés que limpiar mientras y después. Exacto. La gente se obsesiona que tenés que estar todo limpio. En algún momento tenés que ensuciar, pero tenés que limpiar sucesivamente. Pero el orden. El orden mental también. Por ejemplo, la disciplina está en qué hago primero. O sea, tener el objetivo, ¿no? Claro. Que la cocina no es un solo plato. En tu casa sí, porque hago dos. En un restaurante tenés a veces 50. Cuando yo era más joven, cambiaba el menú todos los días. Cambia 30, 40 ítems todos los días. Mediodía y noche, aunque no parezca. Alguien te puede chequear. En el restaurante Beach, en West Palm Beach, en Miami, en Los Ángeles. Se cambiaba el menú todos los días. Entonces, vos tenés que saber exactamente a dónde vas para organizarte con tu equipo y qué se necesita. Con las sombras, todo. Es un consejo que doy a los cocineros, los míos que están ahí conmigo, que se tienen que despertar siempre 48 horas antes de todo el resto del mundo. ¡Wow! Tienes que estar con dos días de anticipo en la cocina. Porque no es que hoy, ¿qué hago? Hago este pescado. Para hacer este pescado, tenés que ordenar el pescado, tenés que tener todo en la cámara o el fresco. O sea, tenés que tener toda una organización previa para poder lograr lo que estás haciendo. Tremendo. Increíble. Increíble. Y yo que quiero hacer todo dos minutos antes. Tremendo. ¿Qué me acabas de decir? ¿Italia o Argentina? ¡Apa! ¡Argentalia! ¡Argentalia! Estuviste muy bien. Me encantó. Estuviste muy bien. ¿Pizza o asado? ¿Querés con el primero? Pizza. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Pizza de asado no hay todavía. Por ahora. Pero pizza, dale. Más rápido. Cocinar mientras el resto disfruta, ¿es un sacrificio o un placer? Cocinar, ver, que escucho poco. ¿Ordinar mientras el resto disfruta? Cocinar mientras el resto disfruta, ¿es un sacrificio o es un placer? Es una vocación. Porque cuando estás ahí, si no lo quieres hacer, te sale todo mal y realmente no lo disfrutás. Pero si estás cocinando, el goce, la de la previa, el durante, ver cómo... Claro, el otro también, vos también disfrutás de eso. Yo, personalmente, sí. Bien. Ahora lo que voy a decir, perdoname, no lo sé decir, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Locro o le mellun? ¿Se dice así? Ah, le mellun. Bueno, chicos, hice lo que pude. O la mellun, depende cómo... ¿De mellun? Ah, viste que hay un montón de... Depende. Acepciones. Sí, sí. En el mundo árabe hay un montón de dicciones. Pero le mellun a full, sí. ¿A full? ¿Por qué? Y, bueno, mi mujer armena en casa se come bastante variado a nivel étnico. Le mellun es como una pizzita, ya no quiero desmerecer, ¿no? Pero es un cable a tierra étnico, emotivo realmente, porque en casa cuando le mellun, después hay la babá ganucha, el avance. Ay, qué rico. Hay un montón de otras cosas que van con ese momento. Es un momento... Tener esta etnia presente es importante. No es tipo, ah, comemos chino, ¿no? Con todo respeto por lo chino, que obviamente se emocionan con su propia comida. Claro, obvio. Pero cuando tenés esto que se relaciona con, en el caso, con la mamá de mi mujer, que es la abuela de las hijas, o una comida italiana, la mesa es importante. Esta fue una pregunta de nuestra compañera Karo Koruk, seguro, que es armenia. Y que se te lo armenio donde está metido. Koruk o korukian, debe ser. Debe ser, debe ser. Y nosotros, ¿viste cómo le decimos? Korukian es korukian. Esta es muy mía. ¿Nos invitarías a comer a tu casa, a comer todo esto? Sí. Ah, no. ¿A qué hora vamos? ¿A qué hora vamos? ¿A qué hora? Canta todo el barullo. Sí, sí. Bueno, acá tengo poco tiempo, pero en Italia, cuando estamos así en casa, hay un espacio distinto, espacio de campo, ¿no? Claro. Es mucho más fácil, ¿no? Porque te sacamos una silla, esto, una madera, o sea, toma. Es que lindo. Qué bueno. No estaba acá, pero gracias. Naciste en Italia. Sí. Esta pregunta, ¿la pizza es de origen argentino o italiano? Bueno, ok. La pizza ni siquiera, si queremos investigar, ni siquiera nació en Italia. La conocemos así de cómo vino de Italia, ¿no? Es un continente, un país nuevo. En Italia también nosotros hemos aprendido de la parte de la cuenca del Mediterráneo. Si nos vamos de la pizza, llegamos a los países árabes casi siempre, ¿no? En estos lugares, o hasta la India. Pero el Fatay, por ejemplo, decís el... Sí, la manera de cocinar los hornos. Digamos que en Napoli, si la pizza empezó a entrar en el horno, ¿no? Cuando se construían estos hornos, especialmente en el 1500, 1600, que se armaban con ladrillo de refratario o de lava vulcanica, ¿no? Ah, mirá. Y que después se destruían para no pagar impuestos, porque, viste, los borbones en aquella época cobraban impuestos hasta en la panadería. A todos. Entonces, armaban el horno en la periferia, ¿no? Para, en vez de cocinarla sobre el borde externo, a alguien se le ocurrió ponerla adentro, donde hacían arfarería o cocinaban con cuencos, ¿no? Entonces, la pizza ahí empezó a formarse como una cosa de, digamos, de pueblo, después también frita, porque primero entraba en el aceite, después sobre el borde del horno, y en algún momento después entró en el horno. Ah, mirá vos. Antes del tomate, porque todos damos cuenta, digamos, por eso es que el tomate exitó siempre en Europa, ¿no? Y acá se la reversionó. Sí. Acá se la agregó, muchas cosas. Se la agregó. Claro. Porque el país, a ver, está en un país migratorio, la abundancia era obligatoria. Claro. Porque uno venía de un lugar donde todo escaseaba, guerra, escapana. Pero es la pizza bianca, ¿no? Que solamente pizza bianca es letrada. Allá en Italia. Sí, en Italia. Acá toda la abundancia era, no... Le ponemos todo. Sí, porque, viste... Pero, ¿la pizza del norte es diferente a la pizza del sur? Ahora, en el norte, la pizza llegó, digamos, casi al mismo tiempo que llegó al resto del mundo. Hoy es difícil entender que sin internet, sin tantos viajes, la pizza se movió más rápido afuera de Nápoles que no al interno de Italia. Porque con la migración fue instantáneo. Ah, ok. Viste, que en Italia, algún inmigrante, napolitano, sobre todo, empezó a llevar algo, pero fue más lenta la adquisición. Fíjate, en Nueva York hay pizzerías del final de 800. Claro, claro, claro. En Milano, ponele hasta... Sí, sí, sí. En la primera posguerra, empecé a ver algo un poquito más de eso. Claro. Es interesante. Sí, muy interesante. Mirá que cómo derribamos mitos también, ¿no? Sí. Tremendo. ¿Seguís soñando con ser arqueólogo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sueño con esto. Cuando me encanta ver los programas de... De arqueología. Sí, 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 hay un Geopop que hacen también en Instagram, que lo sigo por... Me atrae mucho esto de conocer sobre nuestro pasado, ¿no? Lo conocer con la comida, porque es lo único que tengo a disposición, pero me fascina, me atrapa esto, ¿no? Esta información... Bueno, un arqueólogo culinario sería. También, puede ser. Claro, puede ser. Me fascina, sí. Tengo este sueño todavía. Qué lindo, qué lindo. Cocinar, ¿te dejó marcas en el cuerpo? Ahora, menos, pero al principio, sí. Cuando, digamos, sos, digamos, aprendista... Te quemas todo el tiempo. Sí, primero te quemas. Pero acá hay una concesis, pueden ver acá, una uña que me sigue creciendo torcida, ¿verdad? Ah, sí. Ay, no te puedo creer. Esto fue hace 40 años y me corté toda esta parte del dedo con la corta fiambre. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la marisa. Casi así, mira, acá. ¡Qué dolor! ¿Y te quedó? Sí, yo tengo acá con la corta fiambre, acá también me corté. Y esto se me voló, fue lo peor que me pasó a nivel de, digamos, de... Sí, sí, sí. Que corta siempre, cortecito, pero la marca sobre los brazos de las quemaduras para entrar en el horno. ¿Viste la parrilla? Ah, sí, que le metes, claro. Siempre, en un restaurante siempre tenés arriba de la parrilla y abajo, la sartén que quedaba al fondo y vos decís LPM, ¿no? Sí. Y vas ahí, tac, y tocás acá y vas con toda esta vejiga por... la tuve por años. Ahora, claro, como cocino menos la línea del juego. A ver, venín, fíjate cómo está. No, o sea, no va a usarla, porque a veces la pinza no la conseguí, bueno, está con la mano, con... O la puro te hace, ¿dónde está la pinza? O un repasador, ¿no? Claro, obvio. Entonces es que, te voy a aprovechar, perdón, no está esto acá en el ping-pong, pero te lo quiero preguntar yo, cuando hago papas fritas y vienen congeladas, ¿viste la bolsita de las papas fritas congeladas? Tengo la sartén caliente, siempre me quemo, entonces ahora opté por tirarlas y salir corriendo, pero se me hace un desastre, la cocina del aceite, ¿hay alguna técnica? Uno se, sí, uno se asusta con esto, hay que tener primero, obviamente, mucho cuidado. Ay, sí, me quemo siempre. Sí, porque suceden desastres y después son irreparables al cuerpo, sobre todo, pero a las propiedades también, se han enseñado. Primero meter aceite a tres cuartos, no hasta el ras, porque cuando ponen un cuerpo frío, aumenta el volumen, desborda, pues se enseña sobre la onaya, puede causar un enseño que no lo apaga más, ¿no? Sí. Siempre el mango hacia adentro, porque pasa un nene o pasa por hurtar y se te va el aceite y te puede quemar el cuerpo. Sí, eso lo hago. De hecho, me cita de verdad que me quemé una vez todo acá. Había caído, mira, es una cosa, Los Ángeles, 1986, creo. Había caído, yo iba en bicicleta de velocidad, había caído, me cruzaron con otra bicicleta, me había roto acá, de que caía esto. Sí. Y fui a trabajar igual. Ay, ay, ay. Hoy se usa menos, hoy se usa menos ir a trabajar igual, pero fue trabajar igual porque era responsable. La cocina estaba, no engezado todavía, pero con un sling, ¿no? Sí. Y tenía una movilidad distinta, justamente esta sartén, una cosita de aceite, no era muy chica, pero yo ponía una para la cocción, digamos, unitaria. Nada, la cocina de este uno me hurtó, me quemé toda la rodilla acá, sobre el pantalón, una ampolla así. Entonces, el mismo día trabajaba con el pantalón todo pegado. Es como cintilla. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Volviendo al aceite. Tres cuartos. No con la mano, puedes usar, mirá, nosotros llamamos araña, un escurridor, pero de esto largo, no escurridor con el agujerito fino, perdón, con poco agujerito, una como una malla. Claro. Sí, solo esto para sacar la pasta, ¿sí? Bueno. Colador. Colador. Ah, sí, sí, sí. Con una red metálica. Sí, sí, sí. Podés meter la papa ahí arriba y con este la apoyar y después este la hace caer adentro. Ah. Mira, a vos cómo te lo solucionas. Es como las de la marca de la M, que ponen así. O la canastita, si tiene una canastita. La canastita. Es mejor, porque se ve que desborda la planta. Ahora, nunca pelaron la papa, por lo que veo. Sí, mira, al barrio chino se vende toda esta cosa. Sí, lo voy a ir a buscar. Mirá cómo es la cosa, ¿no? Yo me quemaba en Cerodino, un pueblito de 3.500 habitantes, se quemó en Los Ángeles. Ya te das cuenta cómo que viajaba. En todos lados te podés quemar, eso seguro. Para finalizar, Donato, vamos a hablar de fútbol. ¿Te parece? Ok. A ver, me interesa, ¿eh? No de la Copa del Mundo, porque... No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos a ver y de la Copa. No, 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 por favor, no. Pero sí te voy a meter en un brete, diría mi abuela. ¿Milan o Racing? Racing. Porque yo no soy del Milan, yo soy del Inter. ¡Ah! Y yo le dije Milán. El Inter, bueno, casualmente, Andrea estuvo con Zanetti hace mucho tiempo. Ah, sí. El Pupi. El Pupi, que le agradezco un montón. Es un amor. Vino en la primera del campeonato. La verdad que los argentinos de Italia son adorados. Sí, lo aman. Lo llamé porque el Inter jugaba en leche. Vicepresidente del Inter. Sí, gran, gran persona. Aparte, jugador, gran persona. A través de Milito. Digo, oye, está jugando el Inter acá en leche a 20 kilómetros de mi casa. La primera del campeonato. No te preocupes, yo te arreglo. Me llamó. Yo quería comprar entrada porque mis amigos, que no sabían, me decían, no encontramos, son todos tifosos de leche, no encontramos entrada, está todo lleno, qué macana. Eso, Río. Digo, ¿quién juega? Leche-Inter. Déjame a mí. Déjame a mí, que te lo dudo. Yo, en serio, no te puedo creer. Tiene un restaurante, tiene dos o tres restaurantes en Milán buenísimos. Sí, 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 sí. Le va muy bien. Hace un montón. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No sé a qué hora tenés que irte, pero yo la verdad que le planteé a la producción. Sí. ¿Qué planteaste, Andrea? Porque vos no me pudiste ayudar. No. Tengo problemas con los huevos revueltos. Ah, ya. No, tenés varios problemas. Tengo, bueno. No, no seas así. No, no, porque yo la conozco del barrio, ¿eh? La conozco del barrio y conozco a su portero, al portero del edificio. Sí. No. Me salen. ¿El portero o es...? No, el portero. O me salen crudos o me salen secos. Huevo revuelto. A ver, ¿cómo te gustaría...? A mí me gustan como apuntos. El del hotel, el del hotel. Claro. O el hotel, ¿qué quiero? ¿Vamos? ¿A dónde vamos? Tenemos todos. ¿Ah, tenemos todos? Permiso, señor director. Nos vamos a parar. Ahora, ahora, ahora. Esto lo sé trabajar a Londres. Pasa lo mismo cuando voy a casa de alguien. Termino siempre cocinando. Master Chef en tu cara. No, con todo placer. Mira cómo están todos preparados acá, por favor. Ah, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Lomper los huevos, pero de a uno para... Para, para, para. Sin eso sos especialista. Mira, antes, con Tamara, me dijo la organización es súper importante. Sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer huevos revueltos. Ok, ¿te gustan jugosos? Jugosos. Entonces, ¿sí? Entonces, a vos también. Sí, obvio. No te saltes, Matilde. No, no, por sí. Ahora, primero, vamos a utilizar esta que es mejor. Ya está prendido acá, ¿eh? Ya está prendido. Esta es de inducción. A ver. Estamos poniendo la temperatura, atención, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué no es? Ah, porque hay que dejarlo un poquito apretadito ahí. Apretadito. Está tocando Vasco Rossi, ¿puede ser? Sí, también puede ser. Muy bueno. Qué producción. Bueno, me está tanto, si hay alguien que sepa de esto, nosotros nos dedicamos a los huevos. Capaz que esta no agarra la sartén esta. Tiene que ser para... Ay, mira. Inducción. Dos ochenta. Dos mil. Dos mil. Dos ochenta. Dos mil. Dos mil. Es un poco caluroso. Bueno, entonces, para hacer... Bueno, yo tengo la mano limpia de naturaleza. Pero vamos a hacer así. Primero, para una persona, yo calculo siempre dos a tres huevos, ¿ok? Sí. Entonces, en realidad, conviene siempre abrirlo de a uno, ¿no? Por si está podrido. O sea, lo sentiríamos el olor. Sí, pero vamos a hacer, como la sartén es grande, vamos a hacer tres huevos, ¿sí? Ahora, para hacer huevos de huevos, yo te voy a enseñar lo que nosotros llamamos los huevos sábanas. Nunca escuché. Eh, ¿viste? Ok. Allora, primer secreto. A ver. Lo que vamos a hacer acá. Acá tengo leche, mirá. Ah, mirá. Leche. Una así, ¿viste? Una nube de leche. Y ahora vos vas a... ¿A batir? Sí, a romperlo un poquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que más sabe, ¿eh? No, 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 no. Sí. Tirarlo, pegarle contra el borde acá con la temperatura. Ella quiere entrar a la MasterChef, pero no sé si... Esto, muy bien. Ok. Fantástico. Ahora, calculamos, sentimos bien la temperatura. Con esto estamos bien ahí. Perfecto. Dejámoslo, dejámoslo ahí adentro. Bueno. ¿Y la sábana? Atención, materia grasa. ¿Esto es aceite? ¿Cuál es? Debe ser aceite, ¿no? Vamos, con un poquito de aceite. Esto es aceite neutro, si es de oliva, puede ser, ¿no? Es neutro. Con neutro. Y un poquito de manteca o mantequilla para los mexicanos que nos siguen. Que no, que estoy donando acá. ¿Para los mexicanos? Ahora. ¿Por qué para los mexicanos? Mantequilla. Ah, mantequilla, claro. Mantequilla, ¿no? Bueno. Entonces, acá tenemos dos materas grasas. La manteca, esto es como yo lo hago. La manteca le da gustito. Es también un color interesante. Y el aceite hace que la manteca no se queme. Ah, ok. Ahora, muy atenta a la producción acá. Imagino que esta alta temperatura no se va a fundir. Sí, por supuesto. ¿No? Ok. Está tremando el productor y se le... No, no. Si el grano está al frente de esto. Estoy preguntando. Sí, es de alta temperatura. Dios, dos milímetros. Bueno, ahora. Con esto es algo de una masa. No, no toquen. Ahora. Vení con todo esto. No, tirálo acá adentro. De una, en el medio. De una, de una. En el medio. No te quemes como... Sin miedo. Sin miedo. Vamos, Andrea. Con el tenedor, esto es limpiar bien. Porque todo hay que usar. Ahora, fíjate. Vení acá cerquita, André. Ahora, empieza a coagular, ¿no? Si la dejamos así, queda como un panqueque, una tortilla, ¿no? Si yo empiezo a hacer esto... ¿Ven qué? ¿Para adentro? Sí, hay una parte de la que se empieza a hacer sólida. Sí. ¿No? Que la ponemos hacia el centro, ¿ve? Exponemos. No sé si tenemos una cámara cenital o... Si se acerca un poco más la cámara, podemos apreciarlo. Si no... Tenemos ahí arriba. Dale, que venga un poco el Jimmy por acá. El Jimmy. Ok. ¿Ves que yo lo que estoy haciendo? Estoy moviendo. No estoy revolviendo. No, estás moviendo para adentro. ¿Qué? ¿No? Entonces. Mirá qué música, están volviendo. ¿Ves? ¿Ves? Ahora. ¿Ahora? Ahora, prácticamente, con el calor residual, ¿ves que ya está listo? ¿Te gusta así? Sí, perfecto. La fui moviendo para que no haga... Es que quede cremosito, ¿no? Esa es la sábana. Yo digo sábana porque, viste, como viste, cuando te despertás. Claro. Cuando despertás, está todo ahí. Yo lo apagué, yo lo apagué. ¿Eh? ¿Oigaste? Yo lo apagué, sí. ¿Ven? Y acá está. Sal, pimienta, lo que quieras. Sal, pimienta, todo. Y acá está. Porque a la hora de comerlo... ¿Quieres comerlo? ¿Probarlo? Pruebe, pruebe, Andrea. A ver cómo le salió. No hizo nada. Es que está como suavecito. Claro, ¿ves? Lo podés cocinar un poquito más, obviamente. Claro, depende cómo no le guste. Claro, pero a mí me gusta así como... Un poquito más cocida que babé. Un poquito más cocida que babé. Bien, ok. A mí también, ¿eh? Este es suave. ¿Viste cómo se fue moviendo? Es casi nada. ¿Cuánto estuviste ahí? Nada. Nada. ¿Aprendiste, Andrea? Está emocionada. Donato. Donato. No, no, es una delicia. Sí, por supuesto. Vamos a aclarar, después uno puede poner menos materia grasa. Claro. Toda esta cosa que cada uno tiene que seguir su gusto, su dieta. Obvio. Yo creo que me gusta comer con calorías, ¿no? Pero la técnica para hacer un huevo, que cuando está muy cocido tiene este sabor a hierro. Sí, es que... Sí, no, 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 no. Se desperdicia lo que te aportaría el huevo. Ahora lo vamos a probar, lo vamos a probar, pero un lujo tenerlo al señor Donato. Un lujo. Con nosotros, mucha suerte a Racing, al campeonato. Soy hincha de River, así que imagina que mi corazón... Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Sí, sí, sí. Vamos a pelear bien. Gracias, Donato. Gracias, gracias. Hemos cocinado, hemos hablado de la familia, hemos hablado de todo. Ahora hago huevos para todos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para pedir al señor Donato de Santi. Bravo. Señoras y señores, nosotros vamos a probar, porque ya que lo tenemos acá. No, señorito. Pero vos andate, andá a la pausa. Director, a la pausa. ¿Qué hace acá? Vaya, vaya. No se quiere ir. 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 ¡Gracias!